Música Pues miren amigas, voy a ver esta pelicula Dice, es de Netflix, se llama Dumplin Tiene 5 estrellitas al parecer, vamos a ver Vamos a ver que tal está A ver como se ve esta pelicula Y ya les cuento cuando acabe de ver Me voy a comer una avenita Con almendras Y pues a ver que pasa Mañana les sigo grabando y así Hola amigos, ya acabo de terminar la pelicula De Dumplin Es de una muchacha Media llenita Que tiene su mamá que era ex reina de belleza La ex reina de belleza Era Jennifer Aniston Y la hija Se llama Daniel Mcdonald Ella es la protagonista Está muy 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 bonita La verdad la pelicula se trata de Resolver todas nuestras inseguridades Todas tenemos, todas las mujeres tenemos Tenemos inseguridades Unas somos gorditas Estamos pasadas de peso Tenemos los dientes chuecos Tenemos el lunar que nos gusta Tenemos las arrugas Las patas de gallo Todo Tenemos una nariz fea Pero siempre va a haber alguien Que nos va a apoyar Siempre va a haber alguien Este, que va a estar ahí Con nosotros Aunque ustedes no lo crean Siempre va a estar esa persona En la que nos Por la que vamos a salir adelante Y esa persona ¿Saben quién es? Somos nosotros Somos nosotros Nosotros vamos siempre a salir adelante Por nosotros Por la seguridad de nosotros Por el bienestar de nosotros Y Pues, ¿qué les puedo decir? Lo único que rescaté de ahí Fueron unas frasecitas Perdón, pero que aquí están mis bebés Fueron, por ejemplo Déjenme les digo Espérenme tantito ¿No? Pude rescatar algo Que sí que me gustó Bien bonito Si quieres ver al arcoiris Tienes que pasar Tienes que aguantar las lluvias Claro que sí Si tú quieres ver una casa bonita Si quieres ver los resultados De tu trabajo Pues tienes que trabajarle Tienes que echarle ganas Tienes que subirte al micro Tienes que irte a trabajar Arreglarte Tienes que hacer todo Si tú quieres un bonito cuerpo Tienes que ir al gimnasio A hacer dieta Nada es de gratis Nada es de gratis Siempre hay que echarle muchas ganas Aquí están mis bebés Y pues, otras Todas las revoluciones Son pequeñas al principio Claro que sí Siempre vamos a empezar desde abajo Vamos a ir ascendiendo Siempre vamos a ir Como les explico Creciendo Vamos a ir echándole ganas Siempre Siempre todo para arriba Todo para adelante Que nadie nos diga Que no podemos Claro que podemos Todo lo podemos Y Por último Perdón Oh Dios Ya voy papi Pues que les puedo decir Voy mamita Que las quiero mucho Y que ya empezaron a ayudar A mis bebés Y que estuvo muy buena La película Y se las recomiendo Se llama Dumplin Por Netflix Ah y se estrenó El 7 de diciembre Del año pasado Bebé Hola princesa Diles adiós Bye Y los quiero mucho